qué tal amigos buenos días hoy domingo 10 de abril es un día muy especial porque mi ayudante que viene de chimbote o sea mi alumno que viene de chimbote ha traído a su hijo de 15 años para que le pueda apoyar ya entonces eso quiere decir que él ya va a soltarse y solito va a sacar sus cálculos con la ayuda de su hijo yo solamente voy a estar a un costado observando y cualquier duda él se va a comunicar conmigo no ahí está es interesante esto porque él lo ha traído a su hijo porque después que termine el curso de nivel va a pasar al curso de manejo de estación total y ustedes como ustedes ya saben el manejo de estación total interviene también el curso de civil para importar los puntos entonces él ha traído a su hijo para que aprenda el civil ustedes saben que los jóvenes son más tigres con eso de las computadoras y los programa no entonces para que le ayude su hijo también cuando él aprenda muy bien y en chimbote quiera ver su propio oficina de topografía va a estar con el apoyo de su hijo para que le pueda hacer los planos y también el procesamiento no eso es muy importante y igualito estoy haciendo yo con mis tigres así que seguimos ah la 390 la 390 como tú ya sabes que eso ya tiene cota entonces verifica nomás verificar una vez que estás que has verificado ya continúa ya siguiendo no cada 10 metros sigues continuando ya pero siempre hay que verificar el punto que hemos dejado el día anterior no para que veas legislación si hay algún error un desfase de 10 15 20 centímetros quiere decir que algo está fallando muy bien acá está hemos puesto la guincha para simular el eje no y cada pendiente estamos simulando un mantenimiento de trocha de acceso a 30 centímetros no para llegar a la a la sub base no o a la sub resante no no cada 50 metros y acá termina en 50 metros como esta señor que tan buena ahí está está interesante el curso está espectacular y más espectacular es la vista que tenemos no la vista mire el valle el valle de casma es extraordinario en el 2013 estando en guaras me vine con la familia de paseo no para conocer este la playa y todo tú sabes que todo costeño o yo soy de lima todo costeño siempre quiere playa no entonces yo estaba tantos años en guaras y tanto frío que 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 me dio muchas ganas de ir a la playa y entonces casma era el más cercano no y me gustó el clima me gustó la playa ese mismo día fuimos a buscar terreno encontramos 200 metros cuadrados a 4000 soles y que creen a la semana viene con un camioncito chiquitito de guaras estoy hablando del 2013 y desde ahí hasta la fecha cuando las oportunidades se presentan hay que tomarlo pero sin dudar cuando tú dudas es donde todos tus prejuicios y tu mente te traicionan y si tú comentas a alguien peor todavía todos te van a decir lo negativo y lo positivo ni siquiera lo vas a escuchar por eso hay que tener mucha personalidad para tomar decisiones y desde el 2013 hasta ahorita aunque desde el 2013 hasta el 2019 yo he estado no he estado mucho en casma porque mis trabajos siempre han sido en obras en minerías en hidrocarburos y en otras distintas ciudades de Ancash también pero gracias a la pandemia es donde yo me asiento aquí en Casma y decido hacer empresa en Casma viendo, haciendo un estudio de mercado de que aquí en Casma la topografía prácticamente no existe todos los requerimientos se hacen de chimbote entonces es ahí donde yo consultando con los empresarios tomo la decisión de emprender y gracias a esa decisión y a mi espíritu de luchador porque yo siempre he sido luchador no solo tengo la topografía para mantenerme a mi y a mi familia sino que tengo distintos negocios también y ahora se suma más el emprendimiento así que es bueno o no es bueno ustedes escríbanme ahí en los comentarios si lo que yo hago es bueno o no es bueno según sus apreciaciones de ustedes y si quieren algún consejo me escriben también muy bien para no alargar el vídeo esto es todo por hoy no olviden de suscribirse y darme su rico like queda